Y se especula que la novia de Seventeen de Joshua es una de las ex concursantes de un reality show de citas. Joshua de Seventeen se envolvió en rumores de citas con un influencer guión modelo. Las especulaciones surgieron cuando los fans suponieron que los dos estaban usando los mismos productos y tomando fotos en lugares similares durante el mismo periodo de tiempo. Además, los fanáticos afirmaron que la supuesta novia de Joshua también fue enviada al concierto de Seventeen y fue vista en la sala de Star VIP. No mucho después, los internautas planearon especulaciones de que la supuesta novia de Joshua es Yomi Young, ex concursante del reality show de citas de NBC, Before Zoom Rise. Before Zoom Rise es un reality de citas donde los concursantes viajarán a cinco ciudades de España durante 17 días. Yomi Young apareció en el programa en 2019 y atrajo mucha atención por su excepcional belleza. En el programa logró encontrar el amor y se convirtió en la pareja final con el concursante Kim Soo Young. Aunque han habido varios reclamos en línea, la agencia de Seventeen aún no ha respondido los rumores. Y Jungkook revela nuevo video para Calvin Klein. El video de Jungkook para Calvin Klein se publicó en la cuenta de printers de la famosa empresa de ropa. En este material audiovisual, Jungkook tiene el cabello largo, oscuro y desordenado. De igual forma, el integrante más joven de BTS está vestido con una camiseta de cuero y una corbata que no cubre su torso desnudo. ¿Pero tú qué opinaste sobre el video de Jungkook? Y B canta Rainy Days para su sencillo de prelanzamiento. El 11 de agosto a las 13 horas, hora coreana, el integrante de BTS prelanzó Rainy Days junto con el video musical. Rainy Days es una canción de pop alternativa de R&B con una combinación de sonidos de percusión antiguos y sonidos de batería modernos. La canción nostálgica contiene vibras de escuchar un viejo álbum de jazz en un día llovioso. Y B se inspiró en una mirada a su gran amor para Rainy Days. El 10 de agosto, el integrante de BTS subió su segundo video de su primer álbum en solitario, Layover. De acuerdo a la información disponible, la canción Rainy Days es del género pop alternativo de R&B, con una combinación de sonidos de percusión antiguos y sonidos de batería modernos. También hace referencia al jazz, un estilo en el que el artista ha destacado y ha mostrado que tiene mucho interés. Aunque en el videoclip el artista se encuentra solo en un departamento haciendo diferentes actividades, hay otro protagonista, se trata de Jontan, quien es su mascota y su más grande amor. De hecho, Ty, como le dicen cariñosamente los fans, se inspiró en la mirada de su cachorrito para realizar su MV. Debido a que la paleta de colores es azul y amarillo, los pocos tonos que los perros pueden detectar, el video se grabó en un departamento de Madrid, España, por lo que Tejion viajó a esta ciudad para el rodaje. Sin embargo, su querida mascota no. En una transmisión en vivo por medio de Weavers, el intérprete de 27 años, declaró que el pequeño Jontan no es el que aparece en el clip, sino un doble que es idéntico y que logró despertar a ARMY, pues muchos creyeron que se trata de su verdadero, entre comillas, Lomito. V se convirtió en el último integrante de BTS en debutar como solista, pues apenas hace un par de días debutó con Love Me Again, una canción de desamor que hizo llorar a ARMY. El integrante de BTS seguirá revelando las canciones de su álbum hasta el estreno del próximo 8 de septiembre, fecha en la que los fans ya podrían tener en sus manos el disco en físico. Y el nuevo disco de V tendría una canción que habla sobre Jenny de Blackpink. A través de Twitter se filtró que la supuesta canción de V que escribió para Jenny de Blackpink se llama For Use y trata de una persona que extraña a su ser amado. Ahora estoy en California, sigo esperando por ti, cambiarás de opinión, lo dejaría todo por nosotros. Desearía poder quedarme contigo. Se lee en una de las imágenes que circulan en la red. De acuerdo con algunos fans, la letra de For Use está totalmente dedicada a la cantante de solo, pues desde que se rumora que ambos salieron, muchas personas se mostraron en contra de su amor, por lo que Ty mencionó esto en dicha canción. Además mencionaron que debido a sus apretadas agendas seguramente se ven muy poco, y esto también se lee en una parte de su nuevo material, donde comparte sus deseos de pasar más tiempo con esta persona tan especial. El hecho de que no pasen mucho tiempo juntos seguramente les gustará a los que no les gusta la pareja. ¿Pero tú qué opinas? También afirmó que en algún momento la presunta pareja tuvo una cita en California, pues existen fotografías de ambos en una alberca muy parecida. También ambos suelen visitar mucho la ciudad por cuestiones de trabajo, por lo que aseguran que no sería raro que sea un lugar importante para los dos, pero estas son solamente especulaciones de los fans, por lo que habría que leer toda la letra de For Use y escuchar al propio B de BTS decir de qué trata. Además, ninguno de los cantantes de K-pop ha confirmado su relación, así que solamente es un rumor entre los internautas. No es novedad que Jungkook y Minjung de Seventeen sean cercanos, pues en más de una ocasión han mostrado los cercanos que son. De hecho, suelen salir juntos a comer e incluso van al gimnasio juntos, por lo que es común que salgan a divertirse de vez en cuando. Pero en un material que circula en internet, donde ambos aparecen en una fiesta, los fans se percataron de que junto a ellos está una mujer pequeña de cabello largo cobrizo, la cual podría tratarse de Lee Yubi, ya que ella tiene un look parecido. Además, en el video se observa que Jungkook la toma de la mano, lo que levantó aún más sospechas en el fandom. Después de que se hizo viral el video en redes, los seguidores de Jungkook no dudaron en reaccionar, pues muchos aseguran que no es Yubi la mujer de las imágenes, pues existen muchas personas con este estilo de cabello. También mencionaron que no se le ve el rostro, por lo que no podrían asegurar que se trata de la actriz, pero es evidente que el Golden Magne es la persona que aparece junto a Min Yu, pues sus rostros han sido identificados por sus fans. Y Juno habla sobre la vida como idol y qué miembro de TVXQ era como un príncipe. En el episodio del 12 de agosto de Open Interview, Juno reveló que Michael Jackson lo inspiró cuando tenía 17 años. También hizo hincapié en cómo nutrir a los idols más jóvenes y dijo, Los idols son personas, no son máquinas de cantar. Cuando se le preguntó quién era el aprendiz más disciplinado, Juno compartió, Chanmin, un miembro de TVXQ, revelando que Chanmin era como un príncipe a primera vista. Luego compartió que se sentiría inferior al ver la imagen principesca de Chanmin. Y V expone la aparición detrás de Juntan en su nuevo video. Armin bromeó diciendo que Juntan estaba siendo su devoto oficial. Juntan también apareció varias veces en la primera serie de fotos conceptuales de Layover. Y eso no es suficiente. Y aparentemente protagonizó el nuevo MV de V, Rainy Days. V incluso incluyó cuidadosamente detalles en el MV relacionados con Juntan. El video musical es principalmente desde su POV. Y la paleta de colores es azul y amarillo. Los pocos colores que los perros pueden detectar. Más tarde después del estreno del MV, V realizó una transmisión en vivo a través de Weavers. Con entusiasmo anunció que V había hecho su debut. Pero V reveló información impactante sobre Juntan. El MV de Rainy Days fue filmado en Madrid, España. Entonces V viajó para el rodaje. Juntan por otro lado no viajó. Entonces ese no es realmente Juntan en el MV. Es un parecido. No puedes traer a Tiny a España. Así que es una amiga que se parece más a Tiny. Aún así el perro representa a Juntan. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.